La parcela de Río Nuevo La parcela de Río Nuevo La parcela de Río Nuevo La parcela mía, la de nosotros ¿Cuántas hectáreas? Son 26 hectáreas ¿Tienes un mapa también de cómo está ahora? Sí señor Mira está la parcela actualmente Parte donde no había cultivo Pusimos cultivo de plátano Dejamos un pedacito de reserva ahí Donde era el cacao viejo Que ya no servía para nada Se cambió por cultivo de yuca Y plátano Y parte de ese lote Maíz Entonces en ese lote hay maíz Yuca y plátano Y cacao Otra parte que sembramos Que nos decían que sembráramos cacao Porque Poquito pero se podía sembrar Que es la parte de aquí De este que ven ahí Es esta Se sembró cacao injertado Cacao clonado Y esta es la casa La casa pues Ya la hicimos de material Ya la casa ahora Aquí contamos con una corralejita Que tenemos para echar los becerros Que el proyecto nos ayudó El proyecto G nos ayudó Y nos dieron unas láminas de zinc Y nosotros construimos la casita Se encuentra ubicada abajo Que es para cuando los becerros nacen Protegerlos de la lluvia, del barro Y que se mantengan ahí Y protegerlos del sol Este es el ganado que tenemos ahora Ya hay ganado Anteriormente no había Ya hay praeras Donde era rastrojo ya hay praeras También ya hay praeras Estas son unos Pequeños nacientes que hay El ganado bebe ahí Y esto es parte que se conserva De montañita todavía De montañita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.